El arroje, como el cerdo, firmamente, en un cachito que diga esto no vale nada. Me invitaron a un roquero excelente, que era consciente de las flores de ese animal. El borrillo, dijo casa, la delicia, el lobo es marro para un sashimi o con tartar. La mente está en la parte más bufosita y el talante loco se adquisita y el cebollao no te digo nada. Y tras la tentación de un direcismo de rojo, a otro doy o dodo, llega a un trito acolación. Mi vicocito estaba durmiendo a piernas sueltas, se asustó en un roquillo, lo que es la mente humana, asocié a los conceptos y le conmigo va para matar. Yo te como ese maldito, te como esa carita, yo te como el corazón, yo te como día a día y cuando llega el carnaval, siempre me quedo por hambre, siempre me quedo por hambre de quererte un poco más.